Hoy 30 de junio de este año 2013, en horas de la mañana nos dirigimos a la cumbre de Patamarca, de esta manera para acompañar la mayordomía de la imagen San Antonio de Padua y a los arrieros del niño viajero, de esta manera acompañando en esta costumbre y este es la tradicional fiesta patronal del pueblo artesanal de San Pedro de Cajas, capital cultural de la artesanía del Perú. Señor mayordomo, señor presidente de la sociedad de arrieros, aquí me hago presente como mayordoma nueva para el próximo año. Felicitan Inaoman Silva, Carlos Iaxan Inaoman, Rocío Iaxan Inaoman, mis hijos. Espero pues tener presente el próximo año. Quisiera compartir este añejo que el mayordomo nos brindó y espero pues que estén contentos. Bueno, señor presidente, señor mayordomo nos servimos. Que nos brindó el añejo acá en Cerro de Patamarca para toda la comunidad, para todas las autoridades, para un poco sin capacornos. Papa Ripa, Baja Nanchipa. Entregamos un presidente enche, Lapan paisano con una, guatangaban con una compañía para comteca, pasacho en la panche. Manonquiquilá, pasaba mancho. Marcabón, Lapan, pasacha. Entonces, que allí en Jolata, upiarcucho, cariño, presidente, pasmado. Comenta, señor mayordomo, señor presidente, señor alcalde. ¡Gracias! 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 Vamos a esquivar de nuevo, pues. ¿Vamos a esquivar de nuevo, pues? ¿O que apaco son cinco apaco, son cano? ¿Y a la palaña? ¿Ah, que no me pico que son más? La palaña. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¡Salud con todos! ¡Salud! ¡Salud con todos! ¡Salud! 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 ¡Salud señor! ¡Tien! 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 ¡Pasen la voz a Mario Momo! Señora Mayordoma Nueva de 2014, señor presidente, como dice, ¿no? Lo prometido es deuda. Año pasó de prometido para este día traer una banda. Hoy me presento con la banda que prometí y el día de hoy está muy interesante en el concurso de banda. ¡Hop! 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 ¡Hop ¡Gracias! 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 Y de tu amor Ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor Ya me olvidaré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver, esa señora mayordoma! ¡Salude, salude! ¡La nueva mayordoma, ese guap! ¡Guap! 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 ¡Ahora, Choncito! ¡Salió a comprar pago otra vez! ¡Guap! 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 ¡Guap ¡Gracias! ¡Wap! 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 ¡Wap ¡San Antonio! ¡San Antonio! ¡San Antonio! ¡Dale! ¡San Antonio! ¡Felicia! 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 ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! Con la venia de los señores mayordomos de San Antonio El presidente de la sociedad de arrieros Primeramente queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra fiesta patronal de San Pedro de Cajas Y de la misma forma poderle conceder las palabras a nuestro mayordomo de San Antonio No sin antes pedirles que me acompañen con tres vivas para San Pedro de Cajas ¡Viva San Pedro de Cajas! ¡Viva! ¡Viva San Pedro de Cajas! ¡Viva! ¡Viva San Pedro de Cajas! Buenos días, señora mayordomo para el año 2014 Señor presidente nuevo de la sociedad de arrieros Me llena de emoción ver tanta gente que siente la imagen San Antonio de Padua Acá estamos por devoción, acá estamos por cariño Porque sentimos a San Antonio como nuestro patrón Gracias por darse su tiempo y por venir acá a compartir un momento con nosotros Un momento de alegría, un momento de brindar Así estamos haciendo fiesta en nuestro pueblo Y todos nos admiran porque lo hacemos organizadamente Y compartimos con todo lo poco que tenemos Muchísimas gracias por estar acá Y pues, quiero hacer un brindis Quiero hacer un pequeño brindis Porque fue largo nuestro camino desde Patamarca hasta acá Hace poco tiempo llegamos desde Guánuco para acá Nuestros arrieros se sacrificaron para traer todo lo necesario Para que esta fiesta sea una realidad Estamos bien abastecidos Y les esperamos en la casa que está preparándose la comida para toda la población Muchísimas gracias a todos ¡Viva San Pedro de Cajas! ¡Viva San Pedro de Cajas! Señores presentes de nuestro querido San Pedro de Cajas Primos, hermanos, tíos, sobrinos Hoy nos encontramos acá en nuestro cinco esquinas Llegando de nuestro querido Cerro de Patamarca Hoy estoy presidiendo la presidencia de la sociedad de arrieros Dirán tal vez muy joven ese socio Pero no Galapicho dirán Pero esa es la herencia que me ha dejado ese viejo ¿Quién? Ese viejo Paulino Espinosa y Uribilca Allá Merencia que me ha dejado ¡Otro Galapicho! ¿Ustedes dirán? ¡Cajalapicho! Ustedes dirán tal vez ¿No has visto? ¿Quién es Paulino? Pero todos lo conocen Hoy presido Y de la misma forma Brindo con esta cajita de cerveza Para todos ustedes Para poder secar la sed Y continuar nuestro viaje Hacia la Municipalidad de San Pedro de Cajas ¡Gracias, señores! ¡Tres horas para la paz! ¡Vai! 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 Señor presidente De la asociación del Del niño viajero Familiares todos Público Público en general Espero pues Tenerles presente El próximo año Aquí como mayordomo nuevo Siguiendo a nuestro San Antonio Vengo De parte Representando a mi padre Francisco Ninaumán Aquí hago presente Este brindis A nombre de mis hijos Y de mi persona Queremos brindar todos Presentes Muchísimas gracias ¡Tres horas para el mayordomo nuevo! ¡Faíl! Afib 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 Enfபட Afib 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 ¡Vamos! 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 ¡Raulito! Aconseñando nuestros regidores de regidores de cadena caldita compro ellos que es una linda labor y su decisión tiene una serie de ellos porque su máquina no es autoridad, pero tiene que tener consenso gracias, en cinco esquinas con banda, dos gracias la chica se venga adelante la chica se venga adelante la chica se venga adelante ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!